Que el Señor te bendiga en este día, que puedas sentir su presencia, su amor, que lo sientas cercano a ti en tus trabajos o donde quiera que te encuentres. Evangelio según San Mateo capítulo 15, versos del 1 al 2 y del 10 al 14. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos escribas y unos fariseos, venidos de Jerusalén y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó entonces a la gente y le dijo, escuchen y traten de comprender. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre. Lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Se le acercaron entonces los discípulos y le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado de tus palabras? Jesús le respondió, las plantas que no haya plantado mi Padre Celestial serán arrancadas de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Palabra del Señor. Son malas las tradiciones humanas. A veces Jesús daría la impresión de condenar las tradiciones de su pueblo y poner en duda su contenido y la forma de seguirlas. Pero Cristo no condena las tradiciones por sí mismas, sino solamente en cuanto en lugar de esclarecer y dar vida, oscurecen y esclavizan. No suprime los profetas, los escribas o los maestros por sí mismos, sino sus discusiones inútiles que sofocan el verdadero significado de las leyes y tradiciones. Las minuciosas observancias religiosas, en lugar de acercar y hacer más palpable la presencia de Dios, parecían sofocar y atorar a las personas en su búsqueda de Dios. Quizás hoy nos pasen situaciones parecidas y estemos juzgando solo por exterioridades y no por lo que hay en el corazón. Cristo no está en contra de la higiene o de la salud preventiva, muy al contrario, toda su actuación es a favor de la vida. Pero cuando se ponen las prescripciones por encima de la persona, cuando se juzga a alguien solamente por los actos exteriores, corremos el riesgo de equivocarnos rotundamente. Hay quien va a misa los domingos solamente por cumplir y no está atento, no dialoga con Dios, no se compromete con los hermanos. Esa Eucaristía queda vacía, aunque esta persona sienta que ha cumplido. Hay muchos ritos que hacemos y que parecen religiosos, pero que más bien se asemejan a ritos paganos o a amuletos con los que buscamos protegernos, pero que no establecen una verdadera relación con Dios y con los hermanos. Una estampita, un rosario, un recuerdo de un santuario, estarían bien si esto nos lleva a un compromiso de vivir como discípulos de Jesús. Pero cuando se convierten solo en rito exterior, corremos el riesgo de quedarnos vacíos por dentro. A Jesús le importa mucho lo que hay en el corazón del hombre y lo que florece en su interior. Con él no podremos tener doble cara o intenciones veladas. Por eso nos insiste mucho sobre la transparencia del corazón. La condena que hace es muy fuerte, pero tiene que hacernos pensar en nuestra escala de valores, porque podemos equivocarnos y estar dando importancia a minucias y no atender a lo que realmente es importante.